El ex marido de Anabel Pantoja estalla y filtra en la masacre con Antonio David Flores en Sálvame por Olga Moreno. Bueno, atentos, noticias de última hora, Omar Sánchez ha respondido a todo lo que Anabel Pantoja contó la pasada tarde en el programa de Sálvame y lo ha hecho a través de una historia de Instagram donde Omar ha decidido subir la canción de Manuel Carrasco siendo uno mismo donde hace referencia precisamente a que no lo van a cambiar de personalidad, que cada uno es como es y que está orgulloso de sus raíces. Unas declaraciones que sin duda alguna generan enorme controversia después de lo que Anabel Pantoja y muchos medios de comunicación han dicho sobre su relación. Entre ellos Gemma López también, asegurando que en todo momento pues él como que no estaba compartiendo las mismas aficiones con Anabel. Compartían pocas cosas juntos y bueno, como que no pegaban, venían de dos mundos completamente distintos. En el caso de Anabel Pantoja muy pegada a las redes sociales, muy pegada al mundo de los influencers y en el caso de Omar pues muy pegado a su tierra, a sus canarias y bueno, muy pegado también al surf y a su escuela. Nada relacionado con la televisión, quitando su participación en Supervivientes y una relación donde apuntan que tenían, bueno, unas opiniones dispares en muchos aspectos. Pero atentos porque ahora viene el tema bomba. Antonio David Flores, como ya sabéis, también se ha separado de Olga Moreno, lo confirmaba él mismo y en redes sociales no ha pasado desapercibida la manera en la que Sálvame ha querido tratar la separación de Anabel Pantoja con la manera en la que han tratado la separación de Antonio David Flores. Y es que como ya sabéis, pues parece ser que la misma vara de medir para todos no es lo que usan sino que justamente al contrario, deciden tirar por tierra al malagueño mientras que, bueno, ponen por las nubes a Anabel Pantoja cuando existen bastantes indicios de que probablemente se casara para cobrar el dinero de una exclusiva ya que únicamente ha durado cuatro meses casada y tuvo motivos para suspender la boda porque su abuela falleció dos días antes. Y entre tanto mucha gente se pregunta por qué a Antonio David Flores lo han tratado tan mal con respecto a su separación de Olga Moreno sacándole terceras personas como Marta Riesco y, bueno, multitud de cosas que no vienen al cuento mientras que han cuidado bastante a Anabel Pantoja la han, bueno, yo creo que la han exculpado de todos los motivos de la separación de Omar al contrario que Antonio David Flores a quien lo han acusado de ser el peor marido del mundo a quien lo han acusado de ser un maltratador sin existir ninguna sentencia que lo avale de lo que lo acusan y, por si esto fuera poco, pues parece ser que en redes sociales se han dado cuenta de esta pifia que Sálvame ha tenido donde, bueno, pues parece ser que prevalecen los intereses económicos más allá de la ética y de la moral y en torno a esto surgen bastantes preguntas entre ellas cómo Anabel Pantoja pudo opinar abiertamente de la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno cuando ella misma considera que no se casó estando al 100% con Omar Sánchez y cuando ella misma asegura que cuando Omar se fue a la isla superviviente a concursar su relación no iba bien pero ella nos vendía justamente todo lo contrario entonces ahora qué habría que hacer porque claro, Anabel Pantoja nos ha engañado y ha engañado a la audiencia qué habría que hacer ahora porque todo lo que ha hecho lo ha hecho por cobrar una exclusiva ella dice que no, ella lo niega porque según ella la boda se retransmitió en Sálvame pero lo que está claro es que Sálvame le pagó por retransmitir esa boda en directo ya que eso vale dinero y al mismo tiempo pues la revista Hola también se hizo eco de los vestidos de la novia de momentos de la fiesta y en general del enlace matrimonial así que creo que Anabel Pantoja es bastante hipócrita desde mi punto de vista creo que esas cosas pues no se hacen cuando está limpia de polvo y paja entonces puede opinar de los demás pero realmente ella pues no puede y atentos porque por si esto fuera poco Anabel Pantoja se rompe en sus redes sociales pidiendo respeto para ella y su familia respeto que en ningún momento ha tenido Antonio David Flores ni su familia y se permite el lujo de dar clases de moral cuando le han sacado que había una tercera persona y que le estaba poniendo los cuernos al negro a Omar Sánchez pero esto se ha silenciado en Sálvame o sea mirad como es el asunto que mientras que en Viva la Vida directamente señalaban a una tercera persona como la causa principal de esta ruptura y de esta separación en Sálvame van por otros derrateros completamente distintos no hablan ni siquiera de una tercera persona hablan única y exclusivamente de un desgaste de la relación bueno no entiendo que relación se desgasta cuatro meses después de una boda porque que venga Dios y lo vea pero no sé que os parece que ella se permita el lujo de juzgar a personas que se separan cosa que está a la orden del día como a Antonio David Flores y a Olga Moreno y sin embargo pues tenga los ovarios de hacer lo que le da la gana y de casarse y a los cuatro meses separarse pues no nos parece lícito la verdad creemos que para clases de moral no está Anabel Pantoja en ningún sentido y si realmente se ha tenido que separar muy bien pero no pida no pida respeto cuando tú eres la primera que nos ha respetado cuando un compañero ha pedido por activa y por pasiva respeto e incluso hay medidas medidas legales cuando bueno debido al acoso mediático al que lo están sometiendo no sé que os parece a vosotros sin duda son dos comparaciones pues bastante duras porque no tienen nada que ver a Antonio David Flores desde el primer momento se le ha juzgado a Anabel Pantoja se le ha blanqueado más bien y se han silenciado pues los supuestos cuernos y bueno hasta aquí os dejo como siempre os digo suscribiros al canal dar me gusta y nos vemos en los próximos vídeos